Creíste que después de ti se acabaría la vida Creíste que después de ti yo me mataría Creíste ser dueña y señora de todo lo mío Y que yo lloraría por ti hasta llenar un río Que era un imbécil, un tonto, de rodillas ante ti Que estaba encadenado y mal preso por tus encantos hasta el fin Con borrador de amor, con un volcán de compasión Allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor Te superó uno a mil, yo soy el último en reír Que no me morí y ya ve que pronto te olvidé Creíste que después de Dios eras un plato aparte Creíste que si me dejabas sería un disparate Creíste que al irte de mí me iba a cortar las venas Y que me arrastraría por ti el nieto la vergüenza Que era un imbécil, un tonto, de rodillas ante ti Que estaba encadenado y mal preso por tus encantos hasta el fin Corrador de amor, con un volcán de compasión Allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor Te superó uno a mil, yo soy el último en reír Y ya ve que no me morí y ya ve que pronto te olvidé Y ya ve que pronto te olvidé Corrador de amor, con un volcán de compasión Allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró Con un borrador de amor, con un volcán de compasión Corrador de amor, con un volcán de compasión Allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor Te superó uno a mil, yo soy el último en reír Y ya ve que pronto te olvidé Y ya ve que pronto te olvidé Y ya ve que no me morí, y ya ve que pronto te olvidé ¡Gracias!